Doctora, ya nos presentamos, ya presentamos a los integrantes del tribunal. Como usted sabe, ha sido convocada a este debate en calidad de testigo. Le hago saber que la ley establece penas de prisión de hasta 10 años para el delito de falso testimonio, que es un delito que se comete cuando el testigo miente o no dice todo lo que conoce sobre el hecho por el cual está siendo interrogado. Asimismo, le hago saber que la ley establece también que le tomemos juramento de decir verdad. Le pregunto si jura o promete de acuerdo a sus creencias decir la verdad sobre aquello que supiera y le fuera preguntado. Bien. Dígame, ya es por todo conocido, pero por una formalidad, su nombre y apellido completo, por favor. No, 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 hasta ahí llegamos, no hace falta. Todo lo demás queda reservado. No, no, doctora, ningún otro dato, todo lo demás ya está anotado, consta en secretaría. Bien, el señor secretario del tribunal, doctora, antes de su ingreso, le ha leído, le ha hecho saber quiénes son las partes en este debate. Sin perjuicio de su condición de víctima, le pregunto si tiene con ellas alguna relación de amistad, enemistad, desdeudora, acreedora, o alguna situación que le impida decir la verdad. No, ninguna. Bien. Su testimonio ha sido requerido por varias partes de este debate. Va a empezar haciéndoles preguntas los abogados de la querella, el doctor Ubeira y el doctor Alda Zaval. No sé si tienen algún orden. Adelante. Hola, doctora. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, primero, como sabe, usted está declarando en calidad de víctima, con lo cual cualquier cosa que necesite, nos lo puede pedir tanto a nosotros como al tribunal. Es importante que este sea un espacio también de contención. Bueno, nosotros vamos a hacerle una serie de preguntas, tanto el doctor Ubeira como yo, y la idea es empezar de atrás para adelante en el tiempo. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es si en los meses previos al atentado percibió una exacerbación de la violencia política. Bueno, sí, es de público y noto. Bueno, sí, es de público y noto. La primera semana o 15 días venía una tráfica, una combi, de la cual bajaban señoras y señores un poco más grandes, ponían marchas militares e insultaban durante un buen rato, después se iban. Bueno, imposible no recordar la destrucción de mi despacho como vicepresidenta, ¿no? El día que se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo curioso de ese día es que había una gran manifestación que estaba obviamente en contra de la firma del acuerdo, que se estaba discutiendo en diputados en ese momento. Ese día se discutía en diputados, no se discutía en el Senado. Y era de público y notorio además la postura nuestra respecto de ratificar ese acuerdo a punto tal de que el presidente del bloque había renunciado para no tener que votar afirmativamente, con lo cual era clara nuestra postura en contra. Sin embargo, los que fueron a manifestar en contra también, apedrearon mi despacho, que además fue marcado, está aprobado que previamente se lanzaron bombas de pintura para identificar claramente por qué fue exactamente las tres ventanas que corresponden al despacho del vicepresidente de la Nación. Lo curioso, si es que se le puede dar ese adjetivo, es que durante 30 minutos apedrearon, destruyeron el despacho y ni la policía de la Ciudad de Buenos Aires ni la Policía Federal intervinieron. Es más, había un pelotón de policía de la ciudad colocado sobre las calles laterales del Congreso y en ningún momento recibieron la orden o tomaron la decisión de evitar eso. Paralelamente también se había provocado una suerte de pegatina en la ciudad, unos carteles que decían, con mi rostro, que yo era responsable de 35.000 muertes de la pandemia. Curiosamente eran 5.000 más que los 30.000 detenidos desaparecidos. No es casualidad, ¿no?, el tema de los números, la numerología en este país. Si bien se descubrió el lugar donde esos afiches habían sido impresos, sin embargo, todavía no tenemos por parte de la justicia ninguna novedad. Lo mismo con respecto a la destrucción del apartado. O sea, sí, en realidad había mucha violencia, que curiosamente todos esos grupos, inclusive los que iban a mi casa e insultaban, a partir del atentado desaparecieron. A partir del atentado ese primero de septiembre no fueron nunca más esas personas que, debo decir, eran muy cuidadosos por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se había producido el episodio de las vallas, donde además también ese episodio me había olvidado. Bueno, una mañana, después de aquel histrionismo del fiscal Luciani, que también contribuyó al clima de violencia de una manera, me parece indubitable, porque no fue un alegato en los términos de que prevé los códigos, las costumbres y cómo debe alegar a alguien. Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones, ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones, contribuyendo todo a un clima. Me acuerdo que eso fue entre el 22 de agosto y el primero, no, perdón, del primero de agosto hasta el 22 de agosto, que fue esa diatriba, ni siquiera puede llamarse alegato, la diatriba del primero al 22 de agosto. Había sido una diatriba parecida a la que me tocó presenciar en esta misma sala, creo que era, entre el 21 de mayo del 2019 y el 24 de junio de ese mismo año, un mes de esa diatriba no se acuerda nadie, porque claro, había sido preparada pensando que yo iba a ser la candidata a presidenta de la República Argentina y que me iban a tener sentada ahí, acusándome de corrupción, no a mí, al peronismo además, y por lo tanto cuando desbaraté ese escenario, nadie se acuerda del Luciani del 19, que fue exactamente igual al Luciani que sí tuvo prime time durante 22 días, que además lo hacía con pantalla partida, de manera tal que él hablaba y estaba a la puerta de mi casa, insólito, pero a la puerta de mi casa. Esto motivó que cuando finalizara, fuera gente, de la gente que siempre iba, y que era cuidada por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, a insultar y agraviar, esto motivó también la diatriba del fiscal, que las personas que son militantes, simpatizantes, ciudadanos y ciudadanas que no estaban de acuerdo con la que había pasado, también se convocaran, y con mucha mayor cantidad de gente, multitudes, que día a día crecían, esto, un día me levanto, yo sentía ruidos a la mañana, un sábado, creo que fue, si mal no recuerdo, un sábado, sentía como que arrastraban cosas, y me levanto, y bueno, y estaba acercada por la policía de la Ciudad en las famosas vallas, también un acto de violencia, que, bueno, que sucedió. Sí, claro, ese era el clima, ese era el clima que se vivía antes del atentado, con mucha gente, además que después apoyaron, pero, que bueno, finalmente concluyó con el intento fallido, con el tiro que nos salió. Muchas gracias. La siguiente pregunta se extiende más todavía en el tiempo, y es a lo largo de su carrera. ¿Qué instancias de violencia, ya sea verbal, o física, material, o simbólica, vivió a lo largo de su trayectoria? ¿Vivió otras instancias de violencia o que usted haya percibido? Cuando era presidenta, sí, claramente. Cuando era presidenta, durante los dos periodos, violencia simbólica, no tan simbólica. Mirá, traje algunas cosas porque es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas, pero algunas tapas nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen cuando hace política, son las reglas de juego, y además hace a la democracia que un gobernante, a quien no comparte lo que está haciendo, alguien pueda criticarlo. Pero tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer, vía crucis, acá crucificada, crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena, no me suena, si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también, el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual, hasta con un ojo negro me sacaron y una curita, el negocio, crisis del despoderca, el negocio de pegarle a Cristina, tiene actualidad también, ¿no? Como verán, todo siempre se repite, hasta llegar, por ejemplo, esto, en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro, un ojo negro, 2008. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer, nunca, 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 nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer, sigo siendo la única mujer electa presidenta. Sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar. Me acuerdo que cuando sucedió esa caricatura de Clarín, y esto es extensivo también al periodismo. Ninguna de las mujeres periodistas que, si bien no comparten nuestra mirada política, dicen que yo me quiero hacer la víctima, no, no, no. No, no es una cuestión de querer hacerse la víctima. Son datos duros y objetivos. Y me acuerdo que en aquella oportunidad, cuando se produjo esa caricatura, yo tuve una crítica muy fuerte, y hasta periodistas, que podemos decir que tienen nuestra misma mirada política, lo defendieron a Zabat. Que la deconstrucción del machismo en la Argentina y la misoginia no es una cuestión menor, se los puedo asegurar. Por lo tanto, sí, siempre estoy absolutamente... A ningún hombre, presidente, que los hubo, y con algunas cosas más para decirles, lo caricatucionaron de esta manera, o nunca, jamás, nunca. Nunca escuché decirle a un presidente tardado de machismo misógino, cuando en realidad muchos lo han sido, y lo son, y lo son. Sin embargo, nunca he visto eso. Y reitero, por historia, por edad, bueno, no soy feminista. Pero sí, sí, fue una violencia simbólica, no tan simbólica, porque claro, cuando a la presidenta la ponen con un ojo negro, bueno, a algunos cuantos por ahí les gustaría pegarle, no pueden pegarle por una cuestión de que es la presidenta. Pero sí, mucha, mucha, mucha violencia, siempre. Bueno, en algún sentido algo ya sugirió, pero la siguiente pregunta es, ¿a qué atribuye esa violencia? Y si piensa que esa violencia tuvo que ver también con sus posicionamientos políticos. Sí, pero claro, mujeres que hacen política, y muchas. Ahora, mujeres que toman la decisión de recuperar YPF, mujeres que toman la decisión de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores, mujeres que toman la decisión de crear una asignación universal por hijo, una política universal para disminuir la pobreza y disminuirla. A ver, el Banco Mundial en el año 2012 dice que en la última década duplicamos la clase media. Sí, claro, desendeudamos al país, le pagamos al fondo, sí, claro, hay una innumerable cantidad de políticas que tienen que ver con esa crispación que produce muchas veces a los poderes concentrados de la economía. Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Buen día. En lo previo a lo que usted acaba de señalar, porque estamos en la etapa previa, digamos, ¿qué actores considera que fueron centrales en esta exacerbación de violencia política? Y de allí que esta crítica al Poder Judicial en cuanto al alegato de Luciani, que es públicamente conocido por todos, ¿usted lo considera como desencadenante del atentado? Señora Presidenta, me voy a oponer a la pregunta porque no hace al hecho en cuestión que se está ventilando aquí. No voy a hacer lugar a la oposición, doctor, en cuanto a que la CRECIA está preguntando por una situación de contexto con respecto a la cual se ha preguntado en todas las audiencias. Hasta ahora no advierto nada, que amerite mi intervención o impedir que se continúe con la pregunta. Dejo reserva de recurrir a casación. Sí, sí, lo agradezco. La pregunta era, perdón. Doctora, doctora, perdón. Le estoy contestando al doctor. Ah, perdón, perdón. Vamos a mencionar el orden de la audiencia. Tengo presente, doctor, su reserva de casación. Adelante, doctor Ubeira. Bueno, eso. ¿Me querés preguntar, por favor? Sí, digamos, en el marco de las atribuciones de ese contexto, de esa observación prive al atentado, este tema de lo judicial, de la acusación concreta de Luciani en la víspera de todo esto, ¿te considera que es determinante? Y sí, sin lugar a dudas. Tengo entendido que además uno de los acusados también planteó que quería que lo defendiera el doctor Luciani, me parece que las propias actitudes de quienes participaron en el atentado, los autores materiales también quiero decirlo, ¿no? Sería muy ingenuo de parte mía considerar que las tres personas que están sentadas ahí fueron las que idearon esto. Sin lugar a dudas, son solamente los materiales y si no tengo ninguna duda que fue el desencadenante que culminó, bueno, de hecho, después me entero que también uno de los acusados había pedido a un dirigente de extrema derecha que había participado en las marchas de la pandemia junto a otros dirigentes políticos de la derecha que actualmente forman parte del gobierno desde la presidencia pasando por la ministra de seguridad habían pedido que les designara un abogado y después esa persona, Carlos, voy a decir con nombre y apellido, fue identificada viajando a Perú con el jefe de gabinete de Gerardo Milman, el diputado Gerardo Milman cuando era secretario de seguridad de la entonces ministra primera etapa macrista seguridad, segunda etapa ahora. Sí, claro, todo tiene que hacer con todo. Imagínense la inversa, imagínense que el atentado hubiera sido contra Mauricio Macri o contra algún sector de la derecha y resulta que aparece un diputado de la cámpora diciendo lo vamos a matar aparece un dirigente que estaba manifestando con él luego también pidiendo los acusados que sean sus abogados pero solamente en la hipérbole argentina como digo yo puede suceder lo que está sucediendo que cuando entra mi persona a un rol de acusada o de víctima se le queman a todos todos los códigos penales todos los códigos de procedimiento y hasta la constitución y van por todo no tengo ninguna duda pero ninguna 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 duda Mire, la llevo un poquito antes del episodio ¿no? Usted recuerda que se instalaron vallas alrededor del domicilio de la calle es Bucal la pregunta es porque usted hizo referencia al pasar a un poco de la posición decorativa de la policía de la ciudad de Buenos Aires en la decorativa en cuanto se trataba de controlar a los que me agredían muy agresivos con respecto a los que venían a apoyarme continué por favor era eso lo que le iba a preguntar bien la segunda cuestión es en esa previa algún familiar suyo o gente de su conocimiento vinculada a la política fue agredida por la policía Sí, claro mi hijo Máximo que no le permitían no le permitían llegar a casa además de ser insultado fue agredido llegó a casa yo le saqué una foto cuando llegó a casa me impidió y la quería difundir todavía la tengo me impidió él me pidió me prohibió que la difundiera porque bueno una foto de él si él me dice no la difundas no la difundo pero llegó con toda la cara producto de los gases colorada como tremendo tremendo más allá de los insultos que después tomaron estado público porque alguien los grabó o tomaron o se tomó conocimiento público sobre la comunicación que tiene la policía entre sí pero sí la policía con los peronistas kirneristas o como quieran llamarlo de la ciudad muy agresivos y muy permisivos casi cuidadosos y protegiendo a los que venían a insultar o agraviar a la puerta de casa esto es así aparte hay testimonios pruebas gráficas no solamente eso sino que me hicieron tareas de inteligencia también cuando estaban los manifestantes que después de ese 22 de agosto la gente no dejaba de venir a casa y cada vez venían más cada vez venían más hacían tareas de inteligencia la policía de la ciudad de Buenos Aires también está comprobado sí una observación con respecto al tema bueno usted tiene una amplia trayectoria como legisladora después como presidente bueno a Figueroa del Córdoba le falta ser juez pero es libre es libre claro este tampoco es tan grave doctora perdone doctora tiene razón no puedo generalizar tiene razón discúlpeme discúlpeme pero convengamos que los que me han tocado Dios mío Dios mío este vinculado a eso sobre todo al rol de legisladora en alguna oportunidad siendo diputada o senadora usted recuerda este algún proyecto o algún intento de averiguación de qué cantidad de custodia tenía el vicepresidente de la república sea de la bancada de ustedes o de la oposición sí claro sí 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 fue el diputado Gerardo Milman Gerardo Milman casi como un nuestro vamos contemporáneo presenta sí deben ser las fuerzas del cielo lo mejor presenta un proyecto si mal no recuerdo 17 o 15 de agosto pidiendo o criticando la 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 custodia y dice en una parte esto es documento público así que es absolutamente comprobable porque es un proyecto que creo que después lo retiró pero queda constancia dice no sea cosa que alguien intente matarla y después la quieran y quieran presentarla como una víctima algo así y termina con una apela una frasiología que le decía algo así como sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina creo que era así terminaba el proyecto y después bueno después nos enteramos lo que había pasado con esta persona que en el bar Casablanca en forma totalmente accidental y comprobada posteriormente todo lo que había dicho lo escucha decir en la mesa de al lado cuando la maten voy a estar en la conta bueno es recordar también que las secretarias las secretarias de ese diputado que después fueron a testificar sus celulares le fueron borrados por el actual director de tecnología del ministerio de seguridad en lo que fue en ese momento el estudio de la entonces ministra Patricia Bullrich y actual también bueno ese perito que las una de las secretarias dice que le borraron los celulares precisamente es actualmente director de tecnología informativa creo en el ministerio de seguridad como la OCD todo hace juego con todo aprovecho perdón aprovecho la pausa para pedirle a la gente de arriba acá se escucha todo todo potenciado les pido por favor silencio en el momento acomoda la gente porque no sabemos que está pasando cuando hay ruidos y entorpece mucho la escucha adelante digamos esta investigación que se practicó que deriva en el juicio oral de las personas que están aquí imputadas este a usted le genera algún grado de satisfacción la forma que fue llevada la investigación este se siente contenida como víctima o tiene alguna crítica para formular públicamente bueno eso se refiere a la instrucción de la doctora Capuchetti fundamentalmente ni me acuerdo quién era el fiscal que estuvieron en casa no, no un desastre un desastre total y absoluto únicamente con los autores materiales nunca nunca intentaron en general el poder porque no es solamente la doctora Capuchetti sino sería muy injusto que solamente fuera puede haber un mal juez de instrucción puede haber un mal juez de primera instancia el problema es cuando ese juez es ratificado en las cosas que hace mal por las instancias superiores es ahí donde el poder está cuestionado más allá de las excepciones que las hay en todas partes y que no se puede generalizar lo cierto es que la unificación que se quiso hacer de la causa de revolución federal con la causa de metentado fue rechazada por pese a que se la pedía el magistrado que la llevaba en instrucción fue rechazada por la doctora Capuchetti y la decisión de la doctora Capuchetti fue ratificada por la cámara penal con lo cual no es solamente la doctora Capuchetti es el partido es el partido judicial sí vamos a decirlo porque creo que este es el principal y creo que es uno de los principales problemas también que hoy tiene la sociedad en cuanto a a un poder que claramente nadie absolutamente nadie ve que cumpla el rol que tiene que cumplir que es el administrar justicia en forma imparcial eso es lo que pasó y de hecho estamos frente a los autores materiales nada más siempre el niño se corta por lo más delgado ¿no? así es dígame la última pregunta que le quiero hacer yo no soy acá mi colega pero la última que le hago ¿usted cómo tomó conciencia concretamente que la habían querido matar? cuando subí porque ese día llegamos más o menos habíamos llevado 9 menos 10 aproximadamente del Senado y bueno cada vez hay más gente bajo y empiezo a recorrer para saludar gente que me llevaba libros para que le firmara y demás y en un momento dado es como que un libro me revolean un libro cosa que me llama la atención porque en general la gente siempre me acerca el libro se ve que tuvo algún problema y yo me agacho a recogerlo lo agarro y se lo devuelvo y ahí veo como un tumulto sobre la vereda de sobre Juncal sobre la vereda de Juncal en la esquina en la esquina pero como había habido el día anterior un problema con un chico de Rappi que se había peleado con la custodia no sé qué había pasado pensé que era un tumulto de alguno bueno alguno que dijo algo se pelearon discutieron qué sé yo no le presté atención a punto tal que seguí esa que me querían llevar y llevar para adentro yo seguí recorrida porque había gente que venía inclusive me acuerdo ese día antes de entrar uno que venía de Mendoza para que le firmara el libro bueno saludé como todas las noches y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez eh Dieguito me dice escuchaste un ¿Quién es Diego Bermúdez? ¿Qué? ¿Quién es Diego Bermúdez? Diego Bermúdez sí es uno de mis secretarios así que está siempre conmigo eh me dice ¿escuchaste un click? no, nada yo no escuché nada a mí me pareció como un click de un arma no le digo un arma no bueno subimos eh él se puso enseguida por teléfono y me confirma que sí que había sido un arma y que el arma estaba abajo que la tenían pisada y que lo habían eh capturado a la persona que la empuñaba ahí me senté a mirar televisión y no habrán pasado más de veinte minutos cuando vi la imagen esa que la toman uno de los la imagen que recorrió el mundo ¿no? la imagen del arma empuñada gatillando que coincide en ese momento cuando me doy cuenta cuando yo me agacho con lo cual es más impactante porque parece como que yo lo hubiera visto y me hubiera agachado y la verdad que no que no la vi afortunadamente no la vi dicen los psiquiatras y los psicólogos que que han tenido que tratar con pacientes que han sometido que han sido sometidos a experiencias de haber sido encañonados o gatillados en un episodio de inseguridad o de violencia dicen que es un una experiencia traumática ¿no? que genera estrés traumático bueno afortunadamente Dios también me custodió ahí Sí doctora una última pregunta de parte de la querella usted refirió ante la pregunta de mi colega que consideraba que un factor central en la exacerbación de la violencia había sido la actuación del Poder Judicial pero le quiero para preguntar perdón me faltó decir en todo caso también en articulación con los medios hegemónicos de comunicación o sea a ver el partido judicial solito no hace nada el partido porque es más es como que eh de los medios de comunicación se realiza el juicio eh los periodistas son los que dicen que tienen las pruebas y después esto es convalidado forma total y absolutamente disparatada e inexistente en el poder judicial en el partido judicial así funciona la articulación del partido judicial no es un partido judicial de gente porque tiene una ideología no, no, no es una metodología que se ha dado en el siglo XX como en el siglo en el siglo XXI como se dio en el siglo XX el partido militar pero hoy sería imposible hacer un golpe militar a la vieja usanza sería imposible los medios de comunicación los celulares sería imposible se cambió la metodología y se pasó a un exterminio ya no es necesario en épocas de odio en épocas de redes en épocas de absoluta hegemonía de la comunicación ya no es necesario desaparecer ni matar físicamente a nadie aunque bueno en algún caso parece que sí que que ni siquiera ni siquiera como ha intentado matarme de mil veces y no lo han logrado bueno la intentaron una forma más efectiva pero es cierto que si no hay una articulación con los medios hegemónicos de comunicación que son la otra gran pata y por supuesto lo que digita esto medios de comunicación no nos hagamos los tontos medios de comunicación y poder judicial es arriba el poder económico concentrado si uno mira quienes van a ser los beneficiarios del RIGI hoy en la Argentina son los mismos pero los mismos con nombre de apellido o sus hijos porque ellos se murieron en los que van a ser lo que se llevaron de capital fijo en los 90 se lo van a llevar de recursos no renovables ahora todo eso requiere un andamiaje donde los que nos oponemos a esa entrega no se eliminen de la manera a que dé lugar con un tiro con una sentencia no quiero recordar aquel famoso título de Clarín que es ejemplificativo lo estoy diciendo el tiro no salió pero la sentencia o el fallo sí va a salir pero es increíble la claridad la claridad la transparencia con la cual expresan lo que hacen y por supuesto una sociedad que bueno tiene demasiados problemas adormecidos bastante más complejo la pandemia tuvo que ver bastante en alterar psiquis y mentes no fue poca cosa todo esto ha dado un cóctel explosivo que se ve en los discursos de odio cuando uno escucha hablar de dirigentes que dicen representar al argentino que han sido votados para representar a la argentina diciendo las cosas que dicen en medios evidentemente algo no funciona porque en definitiva los dirigentes más allá de que quieran criticar a la política los dirigentes se parecen a las sociedades de las cuales emergen esto de creer que los dirigentes bajan de platos de labores y que tenemos una sociedad maravillosa divina solidaria comprensiva y y da malos dirigentes me permito dudar de estas cosas me permito dudar de estas cosas creo que en definitiva quienes gobiernan se parecen en un determinado estadio a quienes son gobernados si no estaríamos frente bueno a una anomalía demasiado exprudente ¿no? Sí bueno se anticipó mi pregunta porque era justamente que otros grupos además del poder judicial consideraba que habían sido centrales en la exacerbación de esta violencia política ¿la contesté? Sí, sí, sí entiendo que la contestó obviamente siquiera era por eso digo que se anticipó a mi pregunta pero entonces de esta querella creo que no tenemos más preguntas por el momento muchas gracias señora presidenta muy bien doctora Baigún buen día doctora Kirchner yo soy Gabriela Baigún la fiscal general antes soy ¿se escucha? sí yo lo escucho yo lo escucho perfectamente que es tranquila doctora no me escuchaba por eso presento acá conmigo dos colaboradores de mi fiscalía de mi confianza algunos de ellos de cinco fiscales fiscales las mujeres personal de la UFEM acompañada por su titular Mariela La Baceta para que sepa quiénes somos nosotros primera pregunta me voy a lo que le contestó a la querella en relación al proyecto de ley presentado por Milman respecto de su seguridad al que también hizo referencia su secretario Bermúdez cuando estuvo acá declarando y le pregunto ¿usted a Milman lo conoce personalmente? ¿tuvo trato con él? no lo conozco de mentas como conozco a muchos dirigentes de los distintos partidos políticos sé que estuvo sé que en un momento fue dirigente del radicalismo fue dirigente de la juventud radical pero sé que después bueno se fue otro partido cambió de partido o bueno pero no a él personalmente no lo conozco no lo conozco y sin perjuicio de ser adversarios políticos ¿conoce que él tuviera alguna razón para ser enemigo suyo para querer atentar contra su vida? bueno si uno ve las declaraciones que hacen es un poco lo que le contestaba al doctor al lazabal de la querella respecto al clima de violencia que se va generando su jefe de gabinete su jefe de gabinete hizo un viaje al Perú con el dirigente de ultraderecha Carroll que se comprobó hace muy poco una información que se debió haber pedido a migraciones desde el primer momento porque fue solicitada por nuestra querella y a la que la instrucción nos hizo lugar y recibe ese lugar ahora claramente sí claro pero si se juntan con los que dicen que hay que exterminar los que somos los peor lacros de este mundo y demás me parece que va de suyo que esa violencia verbal mire doctora cuando pasó lo del atentado me acuerdo que el otro día me llamó Francisco el Papa y me dijo una cosa muy clara toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal o sea la estigmatización el insulto el agravio el querer exterminar al otro no ganarle las elecciones exterminarlo prácticamente que desaparezca como alguien puede decir y firmar un diputado de la nación sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina me parece que en esa frase no hace falta ser psicólogo ni psiquiatra para darse cuenta de lo que está significando es la eliminación es la eliminación del adversario mire sin convertirme en todo el mundo sabe que soy peronista he sido militante peronista toda mi vida pero es una cosa que siempre ha sufrido el campo nacional y popular el que lo quieren exterminar no solamente quieren ganarle las elecciones cuando no se las pueden ganar lo quieren exterminar sí 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 sin lugar a dudas a Jorge Abelo usted sabe el rol que tuvo ya le debe haber dicho la querecha el rol que tuvo Jorge Abelo en la causa respecto de la noticia que dio se presentó espontáneamente lo conoce no lo conocí después de eso no 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 lo conocía no no para nada que él cuando escuchó eso en ningún momento le fue a contar no fue directamente no no pero además creo que están los registros en los teléfonos de cuando fue que le dijo al diputado Marcos Clery del cual era asesor en la misma pantalla es imposible modificar fechas no no desde ya yo recuerdo de usted no 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 yo me entero después después y la verdad que me me causó muchísima impresión porque no imaginaba por ese lado pero realmente fue muy fuerte y después bueno después se comienzan a atar todos los hilos los que atamos nosotros el poder judicial y que es lo que estoy describiendo yo porque él dice el día que fue y efectivamente están las cámaras que registran la presencia del diputado con las dos secretarias el día es imposible construir esa escena si realmente no ocurrió o sea recuerda a su vecina la señora Tesano Pintos si es inolvidable esa mujer si no lo digo amorosamente pero lo digo es un personaje perdóname cuando haga pregunta no le indique la respuesta sabe que es la vecina pero que nos explica a todos de donde la conoce eventualmente pregúntele el nombre que la si la conozco la conozco desde cuando recién llegó al edificio nosotros vivimos en ese edificio desde el año 99 si mal no recuerdo que lo compramos vivíamos en otro piso enfrente en Juncal también sobre Juncal lo vendimos y compramos este fue en el 99 y ella creo que llegó con su familia después se separó y bueno después tiene problemas con todo el consorcio es una persona que además tuvo entre cruces o algún tipo de problema con usted mientras usted vivía no jamás no jamás es más le voy a contar una anécdota que sirve para pintar un poco y para despojarlo de todo tipo de encono personal ni bien llegó reformó todo el departamento con su entonces marido el cual después se separó y quería como es el último piso en el sexto quería utilizar parte de la terraza para hacer una pileta y hubo un lío bárbaro con el consorcio que no sé lo querían dejar construir y me vino a pedir a mí si le podía apoyar para que lo construyeran y yo dije sí, dale que me importa construir la pileta dale no, no nada que ver nada que ver mi impresión personal bueno, nada no tengo por qué dar impresiones personales perfecto ¿tomó conocimiento de que la vecina se haya juntado después o haya realizado reuniones con gente de revolución federal o bien le haya hecho encargos de trabajo? no, eso me enteré eso me enteré después de que sucedió el atentado en realidad era muy conflictivo ella era muy conflictiva porque primero no se fue del departamento y lo modificó varias veces y contrataba con Airembi y entonces y también contrataba creo con gente que venía hubo denuncias policiales de otros vecinos mía nunca ninguna hubo denuncias policiales de otros vecinos no solamente del edificio sino de enfrente de fiestas que se realizaban ella alquilaba a gente bueno vaya fiesta me parece medias pero concretamente le estoy hablando de gente de revolución federal que estuvo no 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 me enteré de todo eso después del atentado después del atentado comenzó a surgir los de las fotos quienes entraban y salían si si sabrá a través de la querella que se constató que Tesano Pintos pertenece a revolución federal si me enteré de esto es si y que dormía en su casa le prestaba la pregunta por favor dígale directamente si lo sabía no sabía nada más no 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 quien dormía en su casa no ni idea no me 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 no no ni aún ni aún de los que no me caen simpáticos no no para nada bueno eh vamos a pasar a lo del comité porque tengo entendido que usted conversó con el comité que vino a la Argentina para eh controlar si lo de las mujeres lo de las mujeres Belendo Pará si el el cumplimiento del del convenio de Belendo Pará del protocolo si del protocolo eh usted tuvo una reunión con las expertas si fueron a mi despacho del senado tuve una reunión con ellas si eh hace falta que le muestre el el informe sobre la visita y sobre las conclusiones de las expertas que por otro lado fue presentado en secretaría ya ha iniciado el juicio eh hace falta que se muestre no no para nada no no lo conoce perfecto respecto de las conclusiones del comité usted está de acuerdo con esas conclusiones no las recuerdo con exactitud pero sí cuando las leí eh creí sí cuando las leí me parecieron muy acertadas en escuché mal o había una oposición yo iba a hacer una oposición porque la prueba que está haciendo mención la señora fiscal todavía no no se decidió si se incorporó o no se corrió vista a las partes pero todavía el tribunal no decidió la incorporación o no bueno a ver para ordenar esto antes de resolver su objeción y para que sea autosuficiente doctora la pregunta y la respuesta para aquellos que desconocemos el contenido de ese informe le voy a pedir por favor que ya que conoce las conclusiones y antes de tomar conocimiento de ellas en base a la prueba que quiere incorporar la señora fiscal si nos puede contar cuáles eran las conclusiones con las que usted estaba de acuerdo o las que hace referencia a la señora fiscal no las recuerdo exactamente porque fue un documento que leí hace mucho tiempo pero si estaba de acuerdo con las conclusiones que habían no las memoricé eran conclusiones que tenían que ver con una cuestión de género obviamente creo que creo que y en su condición de política en mi condición de política sí claro sí claro cuando una mujer ejerce el poder y no lo hace en la orientación que quieren los sectores de poder en la Argentina genera mucha más resistencia y mucha más violencia que los hombres no se bancan que una mujer pueda tener razón o por lo menos no la puedan rebatir en los argumentos y creo que sí sí claro pero creo que nadie puede dudar de esto salvo que seas una mujer que hace lo que ellos quieren que es ser una mascota del poder como alguna vez lo definí y la verdad que para mascota del poder no sirvo no servirí ni serviré nunca y eso les molesta y los irrita más que si fueron si un hombre se opusiera a eso no les molestaría tanto como una mujer sí es así no tengo la menor duda que es así y vuelvo a reiterar no soy feminista pero tampoco soy estúpida doctora todo lo que usted relató sobre los los ataques ya sea usted en persona o en su entorno nunca le hicieron sentir miedo de sufrir un atentado como el que sufrió ahora y que es objeto de juicio la verdad que no y por qué no porque yo soy yo soy una militante que lo hizo desde muy joven que atravesó como tantos millones de argentinos la experiencia de lo que fue la dictadura militar y realmente creía que el pacto democrático del 83 era eso una un pacto democrático donde la vida estaba del otro del que pensaba diferente estaba fuera de toda discusión cuando gana el partido que gana el alfonsinismo cuando el alfonsinismo gana las elecciones en el año 83 las gana con una consigna somos la vida somos la paz lo recuerdo como si fuera hoy porque yo era militante obviamente por el peronismo eh igualmente el valor de la vida no solamente a partir de la experiencia de los detenidos desaparecidos sino también a partir de la experiencia de la guerra de Malvinas fue algo que marcó muy fuerte a la sociedad argentina y el pacto democrático nunca explicitado ni firmado en ninguna parte pero que subyace en todas los partidos políticos en todos los acuerdos en todas las discusiones era que con la vida no o sea eh se gana o se pierden elecciones pero la vida del adversario no es eh un que pueda ser puesto en juicio por la instancia nunca se me ocurrió que en la Argentina democrática podría haber un atentado bastante ingenuidad la mía ¿no? porque debería haber advertido los cambios de época ¿no? hay hubo cambios también de época fundamentalmente a partir de los discursos del odio de las teorías de la conspiración que se dan en todo el mundo ¿no? no solamente aquí en Argentina del impacto de las redes o sea un cúmulo de factores que aparecen con posterioridad al surgimiento de la democracia y que es una característica fundamentalmente del siglo XXI en ese sentido creo que sigo siendo una militante de la modernidad ¿no? y no una militante de la postmodernidad me faltó tal vez y allí sí fue ingenuo en desesperar en decodificar lo que se estaba viviendo y lo que se está viviendo también ¿no? discursos de odio gente que solamente que además se exacerban porque a partir de los medios de comunicación lo dije en una conferencia que había en México son personas muy grises muy grises que solamente existen a partir de los posteos en las redes y de que los repliquen y de los cuantos likes le ponen pero si le sacan el celular y le cierran la red no existen y nadie se va a acordar de ellos son seres absolutamente intrascendentes y cuanto más intrascendentes son más violentos se ponen porque a partir de la violencia creen que pueden ser protagonistas esta es mi interpretación bueno esto no lo vi yo debería haberlo visto lo están cumpliendo además no se lo pregunto porque usted al igual que el doctor Néstor Kirchner cuando saludaban en público o salían al público tenían más bien una actitud muy muy de de poco cuidado de dejarse tocar de tocar a la gente por eso eso fue siempre lo que me me pregunté respecto del tema de su seguridad es más le digo más me molestaba cuando la gente de la custodia quería se metía en el medio me acuerdo en esos en esos días había un chico nuevo me parece que se me metía en medio o sea que entre la gente que estaba y se ponía en el medio para cumpliendo su función y su rol era nuevo cumpliendo su rol y su función y yo me enojé y le dije correte porque no podía firmar ni podía tocar a la gente que venía a verme o sea dar una mano tocar en el rostro proximidad que es lo que más me parece que me quitaron un poco esa proximidad que uno tenía con toda la gente sin pensar que te podían pegar un tiro te afecta te afecta sí, claro sí, claro la última pregunta que le quiero hacer me no 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 como ciudadana este atentado varios la primera, el cuidado primero me fui de mi casa y me fui a la casa que vivía mi hija un barrio un poco más amigable Recoleta, había algunos que me querían pero la mayoría no me querían, ni me quiere es natural es natural se imagina que en algún momento llevaron a pintar viva el cáncer, así que imagínense lo que pueden ser no, 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 eso no me preocupa es lo mínimo esto de los cuidados que hay que tener y que antes no los tenía producto de esto, la seguridad y también el temor de mis hijos por mis hijos mi hija y por mi hijo también como fue afectada la familia sí, claro que fue afectada la familia le cuento algo que que pasó esa misma noche que yo me enteré después de un tiempo que me contó Máximo cuando pasó lo del padre yo lo llamé por teléfono a él estaba en Calafate con el padre y él estaba en Gallegos y yo lo llamé para que viniera rápido porque su papá se había enfermado de vuelta no le dije que se había muerto le dije que viniera rápido y cuando bajó en el en el aeropuerto de Calafate uno de los empleados del aeropuerto le dijo yo lo quería mucho a tu viejo ahí se enteró que su padre había muerto y cuando pasó el episodio de mi atentado él estaba con un amigo en Parque Leloar que suele comer los jueves y lo llamaron también para decirle que había habido un problema y él pensó desde que salió de Parque Leloar hasta que llegó bajo un cal que le habían mentido y me habían matado y le había quedado reflejado a lo del padre bueno los temores de mi hija mi nieta Helenita también con tratamiento porque tenía miedo de salir de su cuarto o sea había que acompañarla cuando salía de su cuarto hasta el cuarto de juegos o hasta la cocina o hasta el lindy porque tenía miedo obviamente le dimos tratamiento a un psicólogo de niños y tenía miedo a que la mataran sí claro una familia que sufre eso no tiene consecuencias sí claro no tengo acá perdón no me había dado cuenta disculpándote voy a utilizar un caso que actualmente es mediático como ninguno que es la denuncia de Fabiola Cháñez donde se hace no voy a hablar ni le voy a pedir que hable pero se hace referencia a la revictimización que pueden sufrir algunas víctimas frente a hechos ah sí usted en algún momento siente que le hicieron le hicieron sentir que usted a través del atentado lograba revictimizarse si no me entendió a la vez no se entiende la pregunta yo tampoco no lo entiendo no lo entiendo si escuchó que alguien o algún medio algún ah sí que me quiero hacer la víctima por el atentado ah claro es parte ah pero es parte del es lo que dije al principio la hipérbole argentina respecto de de mi persona sí claro o sea es increíble eh lo leí el otro día lo escuché varias veces cuando dicen no ahora se quiere hacer la víctima sí claro es increíble eh que me quiero hacer la víctima porque sufrí un atentado contra mi vida yo no bueno pero es parte de la hipérbole no es algo patológico ya que hay en muchos y en muchas porque ojo que la misoginia o el machismo no solamente anida en los hombres eh conozco eh compañeras de género eh que bueno que también tienen una profunda misoginia o machismo no sé cómo llamarlo pero bueno pero sí igual igual doctora me parece eh si me permite por ahí de una mayor precisión creo que usted lo está le respondió la doctora Baigún en función de el tratamiento o que se dio de los comentarios desde su perspectiva este tratamiento o el sí el modo en que se abordó lo que usted está en la situación en el atentado usted considera que usted fue revictimizado si sintió que esto generó nuevos efectos en la la revictimización es claro porque en realidad hubo y hay una invisibilización de este de este proceso judicial salvo cuando algún eh sientan a a los miembros de la cultura o algunos para hacerles decir que la culpa fue de ellos que no me cuelan o que yo no me cuide bien sí claro hay una hay una doble revictimización y bueno tengo que demostrar que yo no tuve la culpa de que quisieran matarme ridículo pero esto está sucediendo dos la invisibilización de todo este procedimiento la invisibilización de que solamente estamos ante los autores materiales hoy sentados acá pero no están los autores intelectuales ni los financiadores más allá de todas las pruebas que se adjuntaron por supuesto sí claro sin lugar a dudas nadie con honestidad intelectual puede tener dudas de que esto es así porque es absolutamente objetivo doctora le agradezco no tengo más preguntas para formular gracias ¿alguna pregunta? ¿no? yo sí adelante doctor Chipola doctora Fernández hago mención o me retrotraigo al accionar del personal policial los custodias que estaban en ese momento del atentado ¿son los mismos que posee ahora? ay no no me acuerdo la custodia yo no manejo la custodia estoy tomándole lista cuando lo veo no tomo lista cuando están hay gente que está hay gente que veo con mayor frecuencia con otros pero no reparo no reparo en eso ¿el jefe de su custodia es el mismo o variando? el jefe de mi custodia es el mismo ¿cómo considera usted que actuaron conforme a la situación o lo que sucedió en el atentado? actuaron de la manera que actuaron siempre cuidándome siempre había uno cerca mío o atrás o cerca pero yo le digo con las instrucciones de que no se me pusieran entre la gente y yo para poder tomar contacto con la gente realmente no tienen nada que ver con lo que pasó no habría forma de impedirlo respecto no sé si se enteró a través de su querella o o si sigue el juicio de la decisión del personal policial de borrar los videos de de una de las personas que había filmado este episodio no sí doctor el personal policial en todo caso no decidió borrar los videos la decisión fue otra sea preciso en lo que se derivó esta audiencia por favor bueno respecto al que personal policial le solicitó a una de las testigos borrar un video en el cual se veía bueno la imagen que se está ventilando aquí no es cierto perdón voy a ponerme en la pregunta del defensor porque no tiene ninguna vinculación con el hecho del que la doctora fue víctima no le voy a hacer lugar doctora a la oposición es un tema que se abordó en este debate y entiendo que la testigo está en condiciones de responder adelante doctora no es lo que leí en los medios de comunicación no me además después el resultado es que el video está última pregunta ¿cuál es la función de su secretario respecto a la seguridad? ninguna ninguna la seguridad la cubre la policía federal soy expresidenta de la nación la cubre la policía federal como todos los expresidentes el mismo no no da órdenes ni absolutamente infieren en nada no órdenes a la policía es una cuestión jerárquica me parece que la fuerza es una jerarquía y recibe órdenes obviamente si le digo si yo le digo Diego decile las instrucciones que puede recibir es que yo le diga decile que hoy sería tal hora que hagan tal cosa o que vayan a hacer pero no es una instrucción tampoco de él en todo caso es una instrucción mía que la traduce o la transmite mi secretario como la persona que está conmigo al lado ¿no? no tengo más preguntas doctor Marano sí señor presidente doctora Fernández ¿qué tal? le habla Gastón Marano yo soy defensor de Gabriel Carrizo le quería preguntar concretamente no con un ánimo crítico a la custodia pero desde la ocurrencia del atentado el primero de septiembre ¿cambió cuantitativamente la custodia? quiero decir ¿tienes más custodia asignada? ¿sigue siendo la misma y cambiaron la modalidad como usted explicó que ya obviamente no se puede acercar a los militantes y demás ¿ha cambiado el número de personas abocadas a su custodio o sigue siendo el mismo y solo cambia la conducta? me olvido ponerle a la pregunta me olvido ponerle a la pregunta justamente una de las cosas que no se pueden revelar en esta audiencia es la cantidad de custodia que tiene cómo funciona y cuáles las características que tiene actualmente o sea podemos referirnos al hecho ahora cómo funciona la custodia de la doctora a partir digamos del hecho hasta el día de la fecha es una cosa que se mantiene reservada bueno no lo voy a saludar parcialmente en verdad entiendo que el atestigo puede contestar acerca de modo general acerca de si hubo alguna modificación en el número o el funcionamiento o los recaudos sin que esto implique ventilar el funcionamiento concreto poner en riesgo la seguridad del atestigo entonces doctora le voy a pedir que contestes generalidades así me preguntó sobre el número no sé exactamente el número que había antes ni el que hay ahora realmente no lo sé no o sea también yo le digo correte porque muchas veces la gente me quiere besar se acerca para un libro para que se lo firme lo sigo haciendo lo sigo haciendo y ellos siempre lo distintivo es que no dejan acercarse pero yo les digo que se retiren la custodia hace normalmente por lo menos en mi experiencia como expresidenta lo que el custodiado le dice que haga no sería insólito que la custodia hiciera algo en contra de lo que yo le digo me parece que me gustaría hacer una excusa por lo menos yo no tengo muchas gracias yo no tengo más preguntas señora presidenta doctor alguna otra pregunta bien yo una última si me permite una última y es re re cortita pero no le permití todavía que adelante supongo que me va a permitir adelante si bien usted ya se refirió a que había así como había hombres misógenos había también mujeres misógenos usted recuerda haber recibido maltrato después en relación ya sabemos las críticas en relación a la gestión pero en relación a usted como mamá o a usted como política o como persona independientemente de las medidas políticas que la quieran o que no la quieran que la voten o que no la voten después del atentado dice usted después y durante su gestión bueno sí bueno siempre sí no no como sí bueno dijeron mirá podría haber traído más cosas pero realmente no vale la pena y vamos a hacer un ejercicio de olvido sobre eso porque en definitiva muchas veces tanta maldad no es bueno recordar en ese sentido para poder seguir muchas veces hay que pasar por alto determinadas cosas ya lo sé y yo tengo las tapas esas a las que usted podría referirse que son muy dolorosas y que por eso no se las muestro pero me gustaría que el tribunal lo sepa y que usted le diga a qué se refieren sin mostrarle las tapas ni nada sin perjuicio de hacer saber que las voy a presentar sí doctora igualmente entiendo que la testigo ha establecido de algún modo algún límite y también en eso y en este caso como presidenta del tribunal voy a cuidar justamente los límites para otra redictimización entonces doctora entiendo también y conozco las tapas y las situaciones a las que hace referencia entiendo que no corresponde que sean ventiladas en esta audiencia ya con lo que preguntó con respecto a su objetivo como fiscal entiendo que está agotado el interrogatorio generalmente perdón doctora le puedo decir para que estén tranquila que además de tapas me han dedicado libros con mentiras y cosas es una cosa una bibliografía además de tapología con la tapología que son las tapas y la bibliografía también pero bueno gracias doctora señora presidenta yo tendría una preguntita más que acá el colega me solicitó a ver perdón que no estoy doctor chipola no sabía que me estaba hablando adelante doctora fernández en atención a los posteos realizados que que rol le atribuye a la familia caputo en su atentado el que han presentado pruebas y discrepan mis abogados defensores mis creyentes en el en la instrucción usted las debió de conocer no 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 tengo más preguntas muy bien yo le voy a pedir sí doctor una pregunta más y no molesto más no le voy a creer pero bueno adelante este es sorprendido que la que en ese momento era jefa de la oposición no hubiera hasta el día de hoy que estoy hablando repudiado del atentado pronunciéndola como la conozco de que era muy joven no de ella no me sorprende nada bueno era eso bien doctora yo le pedí algunas aclaraciones usted habló en un momento de que le rebolearon el libro qué significa como en el momento de los hechos que se haya reboleado para no es como que el libro en lugar de entregarme el libro en la mano como hacen todos de repente vi un libro que se caía que después me explicaron que aparentemente es que el hecho de que cuando el señor que empuñaba el arma hace esto le tira el libro pero a mí me cuando yo estoy parada ahí a mí me llega como que alguien me tira el libro en realidad después me entero con el paso del tiempo que en realidad no lo tira que estaba con el libro tomado y cuando el señor empuña el arma para dispararme le hace tirar el libro y es cuando por eso hay simultaneidad tan perfecta entre el tiro fallido y la caída del libro casi es una sincronización fílmica bien otra pregunta de las cosas usted en algún momento hizo referencia a las situaciones o a lo que se informó con psiquiatras y con especialistas sobre situaciones traumáticas sí nos contó que agradeció no haber visto la situación y no haber visto el arma y le dio precisiones a la señora fiscal en cuanto a cómo se modificó su vida digamos con posterioridad mi pregunta es cuando usted vio los videos y vio la situación ¿qué le pasó? ¿qué sintió? ¿qué pasó por su cabeza? ¿cómo lo vivenció esto? y si fue si no fue una situación traumática bueno a lo mejor un trauma y no me di cuenta pero trato de no ver esa imagen pero es una imagen que muchas veces se repite en los medios de comunicación que es la empuñadura del arma pero es difícil sí claro tiene que tener algún impacto ¿no? seguramente no me psicoanalizo nunca lo hice tal vez debería hacerlo y poder contestarle la pregunta pero pero sí te adiculo que no es no es una experiencia recomendable para nadie realmente pero bueno lo tomo como resultado viendo viendo lo que se ha hecho en este país viendo los dirigentes políticos que le han hecho las cosas que le han hecho a este país en materia de endeudamiento de empobrecimiento de hacer daño de endeudar al país el fondo monetario y caminan por la vida como si nada y a mí me haya pasado esto y tal vez no sé tal vez siempre digo que Dios y la Virgen no permitieron que que saliera el tiro y después los militantes no permitieron que volviera a montar el arma cargarla y dispararme pero bueno Dios sabe por qué hacer las cosas eso sí yo soy muy creyente buenos días ¿cómo le va? ante una ¿cómo está? ante una pregunta del doctor Marano según mis apuntes usted respondió la custodia hace lo que el custodiado le dice que haga mi pregunta es si en este caso en particular usted dio instrucciones a su custodia para con respecto a las personas que esos días se acercaban a su domicilio y hacían un cordón humano a ver si en el caso concreto dio alguna instrucción no 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 lo que pasa es que hay una práctica de la militancia desde tiempos muy desde siempre que además está y bueno y la verdad que fueron los militantes los que realmente impidieron lo que pasó pero eso fue siempre así fue inclusive la primera vez que vine a declarar acá como Doropi no como víctima sino como acusada donde la seguridad la hizo militantes sí sí no es común no es no es un episodio que se produjo ahí entre el 22 de agosto y el 1 de septiembre siempre la seguridad por lo menos en los actos cuando cuando uno es presidenta hay toda una organización en los actos pero cuando vos dejas el cargo público la organización de los actos está a cargo de la militancia no hay protocolo no hay todo lo que interviene en el dispositivo de un presidente en ejercicio claro sí y no es que la custodia tampoco hace lo que yo digo no digo si dicen no vamos a ir por esta parte van por la parte que dicen ellos me refiero a mi persona vinculada con el exterior bueno para finalizar entonces no sé doctora si quiere ya ha dicho muchas cosas sobre los hechos sobre lo que ha ocurrido en esta circunstancia si quiere decir algo para finalizar si le quiere decir algo a los imputados si le quiere decir algo agregar algo a lo que ya ha dicho no simplemente reiterar una vez más que este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho faltan los autores intelectuales faltan los financiadores y creo que bueno que el poder judicial en este caso lo que yo considero el partido judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvo que haber en este atentado tenemos sentados acá a los tres autores materiales pero no no a los ideólogos no a los financiadores y creo que esto más que un reclamo mío debería ser una deuda que tiene que saldar no conmigo no conmigo con la democracia y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y que no puede ser refugio de gente que piense que la política sirve para matar para estigmatizar para en fin nada más bueno entonces su testimonio ha concluido le agradecemos su presencia y bueno ya puede continuar con su jornada gracias muchas gracias de nada bien vamos a concluir entonces con la audiencia del día de hoy vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles y en el transcurso de la semana o de modo más inmediato posible vamos a saber quiénes son los testigos para la próxima audiencia por secretaría que les vaya muy bien y en el transcurso y en el transcurso y en el transcurso y en el transcurso